El alcalde de Jopelchen, José Ignacio España Novelo, inició con la recepción de documentos para el programa de mejoramiento de vivienda en el municipio. En esta ocasión, las actividades fueron en la Junta Municipal de Bolonchen de Rejón. El programa de vivienda contempla acciones de construcción de pisos, techos, ampliación de vivienda, entre otros, a las familias que lo requieran y cumplan con los requisitos.